hola amigos qué tal en este vídeo os enseño una guía de la localización de todos los inhibidores de señal la colección de inhibidores son 50 vale ahí veis que no tengo ninguno son 50 y además al conseguir esos 50 se va a desbloquear el hacker vale uno de los mejores hacker que os ayudará en el golpe del casino vale pues aquí empezamos todo esto mucha gracia a pumuki vale el tío se lo sabe todo de memoria el tío es un máquina y lo hemos hecho del tirón todo de memoria y aquí empezamos aquí vamos por el primero sea en el orden amigo sea en el orden del vídeo y tendré los 50 y también uno de los mejores hacker que os ayudará al golpe del casino y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.